La terrorífica leyenda de la dama tapada, es una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se aparece a hombres, este relato cuenta que en Ecuador en la ciudad de Guayaquil aparece de vez en cuando una mujer delgada a quien nadie ha visto su rostro, ya que lleva cubierto un velo, sin embargo otros afirman que esta leyenda urbana no conoce su origen, pero podemos decir que estas historias son contadas en las principales ciudades del país por los años de 1700, la dama tapada luce de manera muy elegante y esbelta, además porta una sombrilla, los pobladores dicen que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar una fragancia muy agradable, a fin de que la víctima se cautive con su aroma y la siga a donde quiera que vaya, la persona seducida por el perfume la sigue sin saber a donde se dirige, de esa forma la dama tapada lo va apartando a una zona solitaria donde el individuo no puede pedir ayuda, de repente la mujer se detiene en medio del camino, se coloca frente a él y al descubrir su rostro, el hombre queda aterrorizado al mirar al espectro su terrorífico rostro de cadáver, enseguida el agradable perfume se convierte en un olor totalmente desagradable y nauseabundo de carne podrida, enseguida la víctima queda afectado con todos estos horrores que no le permiten moverse y fallece de la impresión, pocos que han logrado sobrevivir continúan su vida de manera normal esperando el encuentro de este ser macabro y se ha quedado en su memoria para poder contar su historia, pero otros que huyeron no corrieron con la misma suerte, su salud mental se vio afectada teniendo que ser hospitalizados para superar el trauma que les había provocado este encuentro con el espectro, y dime que te ha parecido esta leyenda corta ecuatoriana, la dama atapada, déjame tu opinión aquí abajo de este vídeo en la caja de comentarios, si te ha gustado deja tu like, comparte y suscríbete para más contenido.